Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Blender Manía 3D. Así que vamos a continuar con esa segunda parte de ese submundo o minimundo que estamos creando a partir de lo que es una ciudad bonsai de un artista japonés. A ver si me acuerdo y os digo exactamente quién es, porque tiene trabajos muy, muy, muy interesantes. Vayamos, vamos a irnos a justamente donde lo dejamos y yo creo que ya está. Ese parpadeo mostraba OBS, aplicación que estoy utilizando para grabar el vídeo. Y bueno, teníamos este aspecto. Cuando yo giro directamente veis que lo cambia, ¿no? Y ese sería más o menos lo que queremos hacer, ¿vale? Me gustaría hacer algo interesante con esto y es que me gustaría conservar aquí este elemento de aquí al igual que quiero conservar lo que es el faro. Debería de pinchar, voy a activar los dos porque veis que ahí tengo el faro y ahí tengo este, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser con Shift-E, ¿vale? Para duplicar ese y ahora en el faro me sitúo... ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡No me deja irme! ¿Qué haces, tío? Vale, escape. Bien. Y ahora a continuación pincho aquí y le digo Shift-E y Enter, ¿vale? Ahora estos dos elementos los voy a coger, tanto este como este, los voy a coger este y este... ¡Ah! Me ha cogido todo. Vamos a crear una nueva colección, New, y esa colección que tiene que estar aquí abajo la voy a poner ahí arriba, ¿vale? Justamente ahí, para que estén las dos a la misma altura. Hago un doble clic aquí y lo voy a llamar como elementos básicos, ¿vale? E-B, ¿vale? Bien, yo creo que sí, ¿no? Y ahora me voy a pillar este de aquí y creo que era con el Control-I-E-T, ¿no? Hay que hacerlo uno a uno. Pues este de aquí lo deposito justamente ahí, ¿vale? Me ha cogido los dos, ha metido los dos, qué guay, qué bonito. Sin quererlo lo ha hecho como yo quería. Vale, estupendo. Bien, este E-B lo vamos a dejar ahí porque son los elementos básicos para no tocarlos, ¿vale? Y ahora, una vez que ya tengo esto, lo voy a quitar para que no se solape nada. Voy a quitar también el faro porque voy a trabajar para realizar lo que es en ese de ahí para realizar lo que es el caminito este que vemos justamente por ahí, ¿vale? Hay varias formas de hacerlo. Yo voy a hacerlo de una forma un poco entretenida, ¿vale? Y es como lo haría yo normalmente, ¿vale? Normalmente, si no tiramos de Arrays ni nada, lo que hacemos es coger este elemento que tenemos aquí pero no voy a coger este. Bueno, ya lo tengo ahí puesto, ¿vale? Así que sí lo podría hacer. Voy a pulsar dentro de esta de aquí, voy a crear una nueva colección, nueva. Y le voy a llamar caminito, ¿vale? Caminito, vamos a ver, caminito, sea un poco serio, tío, que esto luego lo ve la gente. Camino o paseo, paseito, caminito, 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 ¿vale? No me cabe de Belén, vamos para acá. Este lo voy a colocar ahí porque es el camino, ¿vale? Y voy a trabajar con el camino, ¿vale? Bien, ahora lo que voy a hacer es este de aquí. Estoy en el Object Mode, le doy Shift D y debería de decirle que en la X que lo desplace justamente a esta altura de aquí. Pero tenemos que tener en cuenta también otra cosa. Y si yo le doy al Top, lo vais a entender. Top, 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 el 7. Bien, yo quiero girar esto, ¿vale? Pero quiero girarlo de tal manera que justamente se ubique justamente ahí, ¿no? Porque esto, como podéis observar en el 1, esto gira hacia allá, ¿vale? Entonces, el que estamos colocando es esto, pero esto gira para el otro lado. Entonces, hay que girarlo. Vamos a girarlo. Con el 7 le voy a decir una R de Rotate y le voy a poner que es girar más o menos por ahí. Yo creo que sería una cosita así. Y ahora con el G de Go lo voy a desplazar justamente ahí, a ese puntito de ahí, ¿vale? Más o menos. Pero, ¿qué pasa? Que me queda aquí un hueco muy raro, ¿vale? No va a ser exactamente igual, ¿no? Así que lo que tengo que hacer es editar. Voy a unir este y este y voy a crear algo nuevo, ¿vale? Claro, pero tengo que tener en cuenta que este lo voy a necesitar. Control, perdón, Shift y le doy a Enter, ¿vale? Porque ese lo voy a necesitar. Para tener una referencia, ¿vale? Así que la referencia la voy a coger y la voy a depositar en el caminito, no. Aquí en el Word Area. Y ya tengo ahí la referencia, ¿vale? Bien, estos dos elementos que hay aquí, PIS, PIS, lo que voy a hacer es coger y decirle que quiero Shift D, ¿vale? Oh, los ha duplicado. ¿Qué canalla? Control Z. No quiero. Sería Control J para unirlos, ¿no? Y me los ha unido, ¿vale? Me ha unido este y me ha unido este. Este, este de aquí y ese serían los dos. Así que este de aquí me lo puedo cargar. Suprimir. Vale, perfecto. Entonces ya tengo este, este solamente este que tengo aquí. Bien, y ahora voy a darle a triangulador para modificar. Veis que me queda algo así, pero hay que unir algunas cosas, ¿vale? Vamos a pulsarle que queremos justamente, claro, yo quisiera estos elementos de aquí, por ejemplo, este primero, ¿vale? Este elemento, todo ese elemento y lo voy a colocar justamente ahí, ¿vale? Me gustaría colocar, mira, no, voy a colocar este, estos de aquí los voy a colocar ahí, ¿vale? Para poderlo unir después, ¿vale? Así que debería haberlo hecho en un principio, pero no pasa nada. Vamos a darle aquí y decimos, vemos que ya lo tenemos ahí, pero esto hay que subirlo, ¿vale? Porque fijaros que está, no, habría que llevárselo aquí, ¿vale? A ver cómo lo podemos hacer. Sí, esto subiría un poquito, yo creo que sí, y eso estaría ahí, ¿vale? Muy bien, vamos a intentar organizarlo un poco. No voy a hacer exactamente el mismo camino, pero bueno, yo creo que podría estar bien. Si quiero hacerlo bien, 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 le daría aquí, diría que quiero wireframe y marcaría justamente en el vértices, marcaría justamente estos vértices que tengo ahí, esos de ahí, todos esos. Ahora le voy a decir que quiero, sería con shift D, ¿vale? Y llevármelo en cuanto a la X, llevármelos justamente, podría llevármelos aquí, ¿no? Que estuviera, hay un pequeño margen, ¿vale? Yo creo que estaría bien. Y ahora vais a ver por qué lo dejo ahí. Vamos a venirnos aquí y vamos a señalar estos dos. Y voy a señalar estos dos. Y una vez que los tengo señalados, le digo que quiero, no, solamente poquito a poquito, estos de aquí, face, y estos de aquí, face. Vale, también vamos a ver cómo habría quedado, tabula, bien, tabulador, no. Le vamos a decir que queremos, la, 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 vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir al Z, hoy estoy defectuoso, ¿eh? Wireframe, Z sólido. Y a ver qué ha hecho. Ha hecho una cosa muy rara, me ha unido todos. No quería yo eso. Control Z. Vale. Control Z, 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 Z y Z. Bien, tenía que haber unido los de arriba, los de abajo, los de arriba y los de abajo. Vamos allá. Vamos a darle a la Z, waveframe, ¿vale? Es que he hecho una cosa muy rara. Bien, en el 1. ¿Qué tal si cogemos y quitamos esto que me está fastidiando? Vamos a venirnos aquí al guardarea y este de Enti lo quitamos para poder trabajar mejor. Voy a señalar estos de aquí, ¿vale? Y le voy a dar F. Voy a señalar estos de aquí y le voy a dar F. No sé lo que ha hecho, de verdad, te lo juro, ¿eh? Eh, te sonrrible. Escapé. Voy a señalar eso y le doy F, ¿vale? Y ahora señalo estos, que son los de aquí. Le digo F y señalo estos y le digo que F. Pero también tengo que tener en cuenta que aquí hay una parte que se va, que necesito unir, que son estos dos. A ver si lo puedo poner desde un ángulo que lo vea. Estos dos, que de ahí. Con estos dos de aquí arriba, hay que unirlos también. Y le digo F. Y ahora, estos, pincho fuera, estos dos, pues lo voy a hacer así. A ver si me lo coge. Esos dos de ahí, con los dos de abajo, que por cierto, tengo que ponerlo de alguna manera, que me lo permita visualizar, que sería, eh, con el shift, con este, y con este, sería F. Vale. Ya tengo la parte de arriba, ¿vale? Ahora sería la parte de abajo. Estos dos que tengo justamente aquí. Con, a ver que lo vea yo bien. Sí, con estos dos que hay ahí. Con el shift, señalo estos dos. Una F. Y ahora, a ver cómo lo ponemos para que se vea. Bien, ahí lo tenemos. Estos, pincho fuera. Y estos dos que hay aquí. Con, voy a moverme para poderlo ver bien. Serían con estos dos de aquí. Y le digo F. Bien, perfecto. Ya vais a ver que directamente ya ha creado esa separación. Y, aunque yo mueva esto, directamente lo va a realizar. Aquí también hay una cosa muy extraña. Y es que estos dos tengo que unirlos. Pero tengo que tener en cuenta, ¿vale? Que no están, que no están unidos, ¿no? Estos dos no están juntos. Así que los voy a unir. F. Bien. Y también en cuenta que esto, estos dos. Ah, lo ha cogido con los anteriores. Estos dos tienen que unirse. Pues si no, la gente se va a caer por ahí. Se tienen que unir con estos dos primeros que hay ahí. Y sería F. No lo ha cogido. Pero, ¿por qué no lo has cogido? A ver, control Z que he utilizado esos dos de ahí. Con estos dos que tengo ahí. Con estos dos de aquí. Una F. Para que cree la cara. Y ahora me queda la parte de arriba. ¿Vale? Sería, la parte de arriba sería coger estos dos. Coger. A ver si soy capaz de verlo. Wans, wans, wans. Bien. ¿Hasta dónde llegas tú? Bájete. Hasta aquí. Este. Y si sigo la línea. La, 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 la. Vale. Vamos a ver. Tiene que llegar justamente ahí. Esa línea de ahí. Le digo una F. Y crea esa línea de arriba. Y ahora me quedarían las líneas de abajo. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Lo, 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 lo difícil es cómo poner el culete para que se vea todo. ¿Vale? Cogemos, ah, cogemos este, con este, con estos dos, y F. Ahora tendría que enseñar la parte de abajo de cada uno de ellos. Porque, ¿cómo está quedando esto? Vamos a ver. Damos a la Z, le decimos sólido. Y fijaros muy bien que ya tengo prácticamente desarrollado esa estructura, ¿no? Porque ha girado, ¿vale? Lo he hecho bien, ¿no? Sí. Ha girado. Y lo tenemos justamente ahí. Vale. Muy bien. Si tú lo dices, me lo creo. Vamos a hacer primero las líneas de arriba, ¿vale? O sea, las líneas de atrás. Este vértice. Con ese vértice. Con este vértice. Y con ese vértice, le vamos a decir que F. Y ya tengo la línea de atrás. Ahora en adelante, este, con este, con este, que no lo ha cogido. Y con este, le decimos que F. Y ya tengo desarrollado justamente ese pedazo de mazacote. Ahora voy a coger, voy a venirme por aquí, y voy a unir este con este, con este, y con este. Y le digo F. Y ahora me doy la vuelta, y digo, a ver, une este vértice, con este vértice, con ese vértice, y con ese vértice. Y le digo F. Y ya lo tengo ya prácticamente ese recodo perfectamente desarrollado, ¿no? Me queda únicamente esta parte de aquí, ¿vale? Porque, claro, yo había unido esto. Entonces, vamos a ver. Yo cojo y digo, a ver, me voy a acercar. Digo, este vértice, con este, con este. Ah, no lo has cogido bien. A ver, ese vértice, con ese, con ese, y con ese. Le digo F. Y este vértice, con este, con este, y con este, F. Y también al otro lado. Vale. Tengo este vértice, con este, con este, y con este. Y le digo F. Y ahora, me voy abajo, y digo, este vértice, con este, con este, y con este. Y le digo F. Y con eso ya estoy uniendo esos elementos. Incluso hasta, fíjate, para que quedase bien, porque aquí, fíjate lo que ha hecho. Este, esto tiene un hueco, ¿vale? Voy a cerrar esos huecos. F. Ah, has hecho un go. Es un F. Vale. Y ahora, voy a unir, fíjate, este, este, para que me quede bien. Voy a unir, mira, este, con este, con este, y con ese, ¿vale? Le voy a decir F. Ah, se ha ido el go. F. Bien. Y este. Con este. Voy a cogerlo de atrás, para no tener que mover, con este. Eh, con este, y con este, ya está, F. Y ahora, esta carita, esa carita, morena. Pinchamos esto, esto y esto, una F, para crear esa cara, y ahora, esta, con esta, con esta, le hago otra F. Y ya quedaría ahí, más o menos, dispuesto, más o menos, en esa, esa forma que le había querido poner. Vale, muy bien. Podría haber hecho lo mismo aquí, para que funcionara, pero bueno, ya está cogido con ese y no me interesa. Quiero crear, quiero crear un poquito de, de desorden. A ver, en esta parte de aquí, ya está todo cerrado, ¿vale? Ya estaría, así que lo que voy a hacer es venirme aquí, y voy a trabajar con todo esto, ¿vale? Con todos esos elementos que tengo ahí. Yo ya, eh, voy a pulsar el 1, ¿vale? Y significa que, en el 1, pulsado, si yo pincho en el 1, debería visualizarme lo de atrás. Pero no lo visualiza, pero no lo tengo activo. Pas, 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 ahí estás. Bien, esto, estáis de acuerdo que está subiendo para arriba. De hecho, esto está mucho más cerca, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es pulsar la Z, podría ser, irme al Wireframe, coger Wireframe, coger esto, y decirlo que quiero Go. Y ponerlo justamente hasta donde tengo, tiene que llegar, tiene que llegar más o menos hasta ahí, ¿vale? Sí, podría quedar bastante bien. Bien, esto llegaría justamente hasta ahí. Vemos que gira, está girando esto, con lo cual le va a quedar bastante bien. Bien, y incluso hasta le podría decir que estas partes de aquí, estas de aquí, y todo esto, le podría decir un Go, que viniese más o menos por aquí. ¿Vale? Para que tuviese una holgura para pasar, ¿vale? Yo creo que ya está quedando bastante bien. Lo hemos subido un poquito, yo creo que está bien, bien. También funciona todo, vamos a ver con el Z y el sólido. Y sí, sí funciona, esto ha subido y ha creado un pasadizo además bastante curioso. Lo único que no funciona es esta parte de aquí, ¿no? Que habría que haberla cerrado, pero bueno, está bien. Vamos a ver, este, podría hacerlo con este, va a unir estos dos, pero voy a hacerlos de atrás primero. Primero, sería coger este con este, con este y con S, y le voy a hacer F. Ahora serían los de arriba, este con este, con este y con este. Ah, no lo he cogido. S con S. Sería con cuál estoy, con los de arriba, ¿no? Con S y con S. F, me quedaría, pero se me va a superponer, ¿vale? Se me superpone, ¿vale? Se va a unir, ¿vale? Tendría que bajarme este vértice. Ese vértice le voy a decir que go y que lo baje un poquito, ¿vale? Para que encaje perfectamente, ¿vale? Que no se cruce con otro, ¿bien? Y ahora cojo y digo, a ver, el otro lateral, que sería este, con este, vértice, con S, y con este de aquí, F. Y ahora los de abajo, S con S, con este y con este, y F. Y ya lo tengo ahí definido y ha quedado bastante chulo, ¿vale? Bien, yo creo que va tomando forma, o sea, esto está quedando muy bien, ¿vale? Bien, vamos a ver, aquí hay algo que no me funciona, ¿no? Este, este vértice le voy a decir go y lo voy a poner para que sí, para que funcione. Tendría que ser un poco más grueso, ¿vale? Ahí está, para que no haga cosas raras, ¿vale? Y ahora sería, justamente este tendría que moverlo, go hacia arriba un poquito, ahí está. No me ha hecho cosas raras por ahí, sí. Go un poco hacia arriba, ahí está, ¿vale? Y yo creo que está bastante bien. Este de aquí, incluso hasta lo subiría un poquito, go. Ahí estás, sí, yo creo que sí. Vale, le estamos dando una forma que realmente está quedando bastante bien, ¿vale? Le hemos subido, le hemos creado esa separación, pero claro, lógicamente estos elementos que tengo justamente aquí, habría que girarlos, ¿no? Vamos a verla, ya lo tengo ahí. Ahora, incluso hasta lo hubiera girado un poco más, porque este es este, esto habría que subirlo hacia arriba, ¿vale? O incluso hasta se me ocurre que podríamos hacer algo diferente, ¿no? Podríamos rotar esa parte que hay ahí, ¿vale? Todo esto de aquí, vamos a darle al Z, Warframe, y voy a decirle que esto, todo lo que hay aquí, todos esos elementos, esos vértices, estos de aquí, y estos de aquí, me voy a situar en el 1, y le voy a decir que quiero rotar. Pero si roto desde ahí, fíjate que me crea ahí una separación. A ver cómo lo podemos hacer. Yo creo que desde ahí no se veía. Vale, yo creo que lo que vamos a rotar es esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, esos vértices, y estos de aquí. Desde el 1 voy a rotar, rotar, más o menos esa es la que sería, me los voy a llevar. Estaría bien, ¿no? Lo voy a dejar aquí más o menos, esto de aquí, veo que está bien, a ver cómo quedaría. Quedaría así como una separación, va a funcionar mejor si esos vértices me los llevo un poquito para acá, ¿vale? Veo que va funcionando bien, y ahí hay un hueco, ¿no? Algo que no me cuadra. Estos de aquí los vamos a bajar, pero si bajas esos, tienes que bajar también estos de aquí. Y le voy a decir Go, en cuanto a la Z, Z, y lo voy a poner ahí más o menos para darle una cierta tensión, ¿vale? Vamos a ver en el 7, ¿vale? Rotar. Sí, y rotar en cuanto a la X, podría ser. Rotar en cuanto a la Z. ¿Dónde estás? A ver, rotar en cuanto a la Y. Rotar en cuanto a la Y. Ahora sí. Ahora tiene que venir una cosita así. A ver qué me ha hecho. Me ha hecho caca. Me ha hecho caso. Me ha hecho caso. Bien, esto de aquí, serían todos estos. Los voy a Go. Colocar más o menos ahí. Bien, sí, pudiera ser. Se me ocurre que podríamos haberlo hecho y esto de aquí, para que funcione un poco mejor, le voy a decir que Go. Ahí. Y a ver, desde el 1. Estás aquí, desde el 1. Bien. Uy, lo que me ha hecho. Go. Le voy a poner un Rotate. Ahí está. Y esto de aquí le voy a poner otro Rotate. Rotar. Sí, así va a funcionar bien. Esto de aquí tengo que subírmelo. Go. Ahí a esa altura. Y esto de aquí lo voy a subir todo. Go. A esa altura de ahí. Más o menos. Para que coincida con ese. Ya tenemos ahí algo interesante, ¿no? Bueno, sí, por aquí se va a escurrir la gente, ¿vale? Pero no pasa nada, porque como no se van a subir, entonces tengo que decirle en el 3 y tengo que decirle Go para arriba un poquito. Vale, y ahora ya está un poco mejor Go. Por aquí. Este de aquí lo voy a traer para mí. Go. Sería una cosita, sí, más o menos. Y este otro. Ah, que no la he cogido. Go. Y ya tendríamos más o menos un ramo de lo que es la escalera. Además le he dado una cierta tensión, ¿vale? Para que quede mucho más bonito. Vamos a ver cómo quedaría en el sólido. Y en el sólido me está quedando de esta manera, ¿vale? Bueno, puede funcionar, ¿vale? Salvo que yo esto, sí, esto es paralelo con esto, está bien. Bien, vamos a hacer una cosa. Ahora yo solamente voy a coger la cara, ¿vale? Esta cara. Y para no hacerlo tan, 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 ¿vale? Lo que voy a hacer es solamente esa cara, que es la que yo estoy utilizando para realizar el camino, ¿vale? Me voy a situar en el uno y voy a intuir cada uno de los pasos. Por ejemplo, yo puedo decirle que quiero excluir. Y le voy a llevar por aquí. Bien. Y ahora, una vez que está aquí, le voy a decir que quiero rotar. No, te ha sido. Vale, para poder rotar tengo que tener esto en los orígenes individuales. Y voy a decirle que quiero rotar. Pero rotar en cuanto a la zeta. Vamos a rotarlo así, ¿vale? A ver cómo quedaría. Bueno, ha quedado un poco, le voy a escalar un poquito. En cuanto a la zeta. Le ha dado totalmente la vuelta, ¿no? Bueno, vamos a rotar en cuanto a la zeta. Rotar en cuanto a la zeta. Se le había dado una vuelta increíble, ¿vale? Vale, rotar en cuanto a la... Sería la y, ¿no? Rotar en cuanto a la zeta. A ver, visto desde el tres. Vale. Y tengo que rotar en cuanto a la x. Ahí está. Voy a darle un escalado mayor. Escalado. O sea, más pequeño quiero decir. Escalado en cuanto a la zeta. Rotar en cuanto. Ahí está, más o menos. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Va a quedarse de esa manera. Quedaría ahí. Vamos a ponerla ahí. Rotar. Ahí estaría. Y hay una parte que tengo que ajustar, ¿vale? Que es en los vértices. Estos dos vértices que hay aquí. Go. Me los llevo un poquito para acá. Vale. Ya tengo justamente... A ver, desde el siete... Tengo justamente esto, ¿vale? Voy a coger este de aquí, ¿vale? Pero tendría que hacerlo con el wireframe. Coger estos dos. Go. Y llevármelos un poco para acá para que funcione, ¿vale? Ahí lo tengo. Bien. Vamos a ver el ejemplo. Y ya lo tengo justamente ahí. Lo que pasa es que esto de aquí me lo tengo que llevar un poco para atrás. Go. Para que se lo lleve justamente ahí. A ver cómo quedaría. Sí. Si haces eso, esos dos están bien. Pero esto tiene que ser más grande. Go. Más o menos por ahí. ¿Vale? Y ahora va a funcionar más o menos, ¿vale? No digo que del todo, pero esto lo voy a subir un poquito para arriba, ¿vale? Y yo creo que ya estaría, ¿no? Porque ya tenemos la cara ahí puesta. Bien. Estos de aquí los voy a llevar un poquito a la derecha. Así. Más o menos. Vale. Perfecto. Tres caras. Pincho esa cara. Voy a venirme aquí al sólido a ver cómo quedaría. Quedaría una cosa así, más o menos. Luego le vamos a ir creando todos esos elementos. Esta parte de aquí, estos dos vértices, tienen que cambiar, ¿vale? Le voy a decir que quiero un escalado en cuanto a la Z. Voy a coger las aristas. ¿Pero por qué me coge eso de ahí? No quiero eso. Quiero coger, ah, porque estás puesto aquí, seleccionar caja, sería coger esta, dos aristas. Esta arista, go, más o menos por ahí. ¿Vale? Bien, perfecto. Ya lo tenemos ahí. Bueno, ya lo tenemos ahí, ¿no? Porque fíjate que me ha cogido go. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí estaría. Ahí lo estamos viendo desde el frente, ¿vale? Go. Ahí estaría. Vamos a coger esta cara, ¿vale? Y sin más dilaciones, yo podría venirme... ¡Oh, qué has hecho! Desde el 1. Go. Llevármelo aquí. Y decirle que estos dos vértices, podría haberle dicho que quiero rotar en cuanto a la Z. Bueno, en realidad serían estos dos que voy a rotar. Ha cogido un vértice, ¿lo ves? Z, wireframe, para que me coja los dos. Estos dos. Le voy a rotar en cuanto a la Z. Z, go. Se los lleven más o menos ahí. Bien. Ahora, cojo todo esto. Digo que la cara. 3. Y que quiero excluir. En cuanto... Sí, me pone ese lado de ahí. Si pudiera ser que baje. Y luego excluir. Voy a rotarlo en cuanto a ahí puesto, más o menos. Excluir. Hasta este de aquí. Y ahora le digo que quiero elevar. Go. Lo voy a poner ahí, más o menos. Y lo voy a rotar en cuanto a la Y. Sí, sería una cosa así. Y es rotar en cuanto a la X. Pues tiene que ser rotar en cuanto a la Z. Bueno, sí. Ahí está. Vamos a excluir. Excluir. Quito la Z. Porque voy a excluirlo. Voy a llevarlo justamente ahí. Y veo que ya está creando lo que es el caminito. ¿Vale? Está creando ese camino. Ese camino me va a venir muy bien para la hora de ir creando todo. Vamos a ver cómo quedaría todo generalmente. Pues no vamos a estar haciendo todo el proceso porque puede ser eterno. ¿Vale? Vamos a darle a sólido. Y mi caminito quedaría justamente así. ¿Vale? De hecho, yo estoy creando ya la forma que puede llegar a tener desde arriba o desde cualquier parte. La forma que puede tener esto. Esa sería una forma de hacerlo. ¿Vale? Esto sería una de las formas de hacerlo. Ahora vamos a ver en el próximo vídeo. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Además, espero que bastante emotiva. ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Y nos... ¡Hasta ahora!